La Argentina, muy desconectado el gobierno de las cosas que suceden en la Argentina. Yo creo que la foto de Cristina con Fidel Castro marca esa desconexión del mundo y de los problemas internos de la Argentina. Y que la situación en el caso del campo, después Alfredo lo podrá decir, es límite, es de una gravedad enorme. Y no se trata ni siquiera de los problemas del año pasado, son 300%, el año pasado era una medida injusta en tiempos de prosperidad. Y este año es la ausencia de medidas en tiempos de calamidad. Yo le decía recién a él, porque estuve también en Vidal y estoy recorriendo, ahora me voy a ir, y además me voy a ir a San Pedro. La situación de San Pedro, han perdido los frutos, 10 años me dice Viteri. Digo, la frustración trae violencia, la ausencia de políticas trae violencia, y la verdad es que esto sumado a los tarifazos escandalosos y a estas multas, una familia de clase media, ni pobre aún menos, y una familia de clase media en marzo cuando le llegue, la boleta de la luz, de la electricidad, del agua, del gas, de los colegios, es una cosa. Hay internet del mil por ciento. Pero saben cómo es, ¿no? Ellos subsidiaron, que no tenían que haber subsidiado a todos, porque las clases medias podían pagar. Seguro, sí, señor. Entonces, subsidiaron a las empresas, en vez de decir, miren, vamos a subsidiar la demanda, vamos a subsidiar a los pobres, que era mucho menor subsidio. Subsidiaron muchos años por el famoso tema del index, etc. Entonces, un aumento disimulado de eso fue la multa. En un momento decían, ¿cómo hacemos para decir que sin aumentar, nosotros le cobramos más a las clases medias y medias altas? Entonces pusieron este sistema de multas. ¿Qué multas más el año pasado? Está que si consumís más, se te va al 200 por ciento o al 300 por ciento. Bueno, ahora actualizaron el 250 por ciento y mantuvieron las multas. Entonces, ahí es donde se te va al mil por ciento. Lo importante es saber que esa plata, entonces, si vos actualizás, saca las multas. Porque las multas eran el aumento de cubierto. ¿A dónde va esa plata? ¿A dónde va toda la plata de la multa? Supongamos, de una boleta que tienen la multa de 100 pesos, 150, que tiene una multa que va a 500. ¿A dónde va? A la caja de dividos. Porque esa multa no va a las empresas. Esa multa va... ¿Usted está segura? Sí, al Ministerio de Planificación, claro, lo acaba de explicar ayer, porque es multa, va al fideicomiso. En consecuencia, va al gobierno, es caja. ¿Por qué le conviene hacer multa, multa, multa y meterlo en la caja? Es caja. Claro, es caja. Es caja, como las retenciones es caja. Ahora les va a quedar los miles de millones de pesos de subsidios. El año pasado se gastaron 40.000 millones de pesos en subsidios. Es una barbaridad. De los cuales 20.000 millones de pesos se gastaron en el problema energético, en la crisis energética. Entonces, si aumentan la tarifa, con excesos, con un desmesurado incremento de tarifa, van a hacer caja con los subsidios. Es decir, que se van a guardar los subsidios. ¿Cuál es el subsidio que más le molesta a usted? ¿O que más le duele? ¿O que le parece más injusto? ¿Que no debiera otorgarse? No, no sé. ¿El de los transportes, el de los trenes? Es terrible. Depende de las regiones, ¿no? Porque hay subsidios muy fuertes en el transporte en la capital federal. Sí, sí. En la capital federal. Uno ve cómo viaja la gente. Y el subsidio por colectivo en la capital federal está en 12.000 pesos, mientras que el promedio en el interior está en 3.400 pesos. Pero el problema no es el subsidio, Melta. El problema es que no va a ningún lado. Porque en todos los lugares del mundo, los trenes son subsidiados. El problema es que ese subsidio va a la compra de nuevos trenes, al mejor servicio. Acá, ¿qué hacen? ¿A no aumentar el precio de los pasajes? Claro, no hay servicios impecables. Acá reciben los subsidios y los mandan a otras empresas porque todos los que tienen la concesión de esos trenes son amigos del poder. Hay un caso que iba a Parmalat. Es decir, que se vio bien en la investigación del subsidio como pasaba a una de las concesiones de trenes que la tenía este hombre que es muy amigo del poder, que estuvo en Río Turbio, que es allá en el sur. ¿Te acuerdas de Parmalat? Tasseli. Y de ahí va Parmalat, que era una de las empresas compradas. Entonces el subsidio, en vez de ir a mejor servicio, va afuera. Entra y sale. Acostumbrado a comprar empresas en quiebra, las compran un peso. Las devalúan. Y después las termina vaciando. Un accidente en las minas, ¿se acuerdan? Un accidente muy feo. Así es. Hace unos años en Río Turbio. En las minas, sí, sí. En las minas de carbón. Yo creo que los gobernadores no están cumpliendo la función. Han devaluado a los gobernadores. Muchos gobernadores devaluados. Han perdido la capacidad de manejar una provincia. Porque hoy Moreno se le mete a la provincia de Córdoba, a la provincia de Santa Fe. Santa Fe, como se nos conviene. Sí, así vale el maíz. Así vale el maíz a los productores. Pero ¿para qué está el gobierno? Sí, están en el centralismo. Yo le voy a explicar algo. Ese fue forraje llegó, ¿no? Sí, forraje llegó. Si no, fue con la promesa. Sí, sí. Yo le voy a explicar algo. A noche me llamaba un productor de Urdina Ray. Aldo, él es un amigo que tengo. Y me decía, Alfredo, sacamos la cuenta. Si nosotros regalamos el trigo para el pan, solamente bajaría 50 centavos el kilo de pan. Díguese, cuando lo he escuchado en las tribunas, no le quieren dar la comida a los pobres, el pan. Si nosotros regalamos el trigo, y me puse a hacer la cuenta, no dice así. El trigo, los productores dicen, bueno, acá tienen... Tiene que estar impuestos. Claro, los 5 millones de toneladas de trigo, 3 millones para el pan de los argentinos, solamente bajaría el 50 centavos el kilo de pan. ¿Vos sabés que una vaca se vendió ayer en Federal de Entre Ríos en 210 pesos? Eso quiere decir que 16 bifes de lomo en un comedor valen como 15 pesos. Bueno, más o menos lo que valen 16 platos de lomo, una vaca. Entonces, el litro de leche vale 60 centavos. Un yogur de 200 gramos vale 1,80. Quiere decir que tenés que vender 3 litros de leche en el campo, producirlo. Venderlo para comprar un yogur de 200 gramos. Entonces, cuando hablan de la oligarquía, y estas son las cosas, la cadena. Y el secretario de Agricultura que se fue de viaje cuando estamos viviendo lo que está viviendo el país, ¿no? No, el caso de los productores ganaderos, hay que decirlo, porque ellos dicen, vamos a hacer filote, el Estado ganadero. Ahora, la situación de la gente que cría ganado es terminal. Porque tienen que liquidar las hembras, porque no les conviene criar, porque en dos años vamos a ser importadores netos a Brasil de carne, Mirta. Pero no es esto por perversión. ¿Por qué se hace el vengano? ¿Por venganza? Venganza contra los hombres de campo. Venganza contra el campo, porque no los apoyo. El daño que le hace a nuestra nación. Millones, millones que se pierden. Pero aparte nosotros fuimos... Un país que se me fue productora de un ecuario. Pero vos fíjate que una vaca en pie vale lo mismo que 10 kilos de carne en una contra de un supermercado. Una vaca en la pista de remate vale lo mismo. Sí, sí, no puede ser. ¿No puede ser? No puede ser, obvio. Es decir, el productor tiene que vender. Ahora se contó, está seca, que no tiene ayuda, no hubo un fondo para eso. Tiene que vender porque no se le ponen el dinero. Pero ese campo les daría mucha ganancia al gobierno. Pero, claro. Pero aparte... No estarían ahí metiendo manos por todos lados, así, contando a ser caja. ¿Puede ser que la mortandad de animales ha estado superando las 700.000 cabezas? Sí, tiene que ser. Yo no quiero hablar, pero sigue muchísimo ahora encima con la sequía. Es lo que dicen la sequía. Aparte, ese productor, si no lo hubieran saqueado hace dos o tres años que lo hubieran saqueado... Porque yo digo el país, ¿por qué hicieron con el dinero las retenciones de los cinco años que le sacaron al campo? ¿Qué hicieron con ese dinero? Miles de millones de pesos se quedaron. Y no hicieron un fondo para este problema de la sequía. Si al productor lo hubiesen dejado, hoy el productor hubiera tenido forraje, hubiera tenido un colchón para poder mantener esa vaca que no se le muera. Hacer, qué sé yo, prevista para limpiar... ¿Por qué no los reciben a ustedes? Piden la...